¡Hola chicas y chicos de Sexto! ¿Cómo están? Bueno, les voy a contar qué vamos a hacer esta semana. Empezamos en matemática. Vamos a trabajar con multiplicaciones y divisiones entre fracciones y números naturales. Como ven, tienen tres actividades para resolver, en las que tendrán que multiplicar o dividir una fracción por un número natural. Por ejemplo, en el punto 1 les pregunta cuál es la mitad de tres cuartos. Quiere decir que si hablamos de la mitad van a tener que hacer tres cuartos dividido dos. Y luego pregunta cuál es el doble. Cuando hablamos de doble tenemos que multiplicar por dos. Entonces tenemos que multiplicar al tres cuartos por dos. Luego en el punto 2 tenemos otras multiplicaciones para realizar. Y en el punto 3 tenemos divisiones. En este cuadrito les dejo ejemplos. Para multiplicar una fracción por un número natural es posible pensar que esa fracción se repite sumando varias veces. Por ejemplo, si tengo que hacer dos quintos por tres, yo pienso que tengo que hacer tres veces dos quintos. Entonces dos quintos más dos quintos más dos quintos es igual a seis quintos. Se suman los numeradores que me dan seis y el denominador como es el mismo queda igual. La siguiente es una manera de pensar la división de una fracción por un número natural. Por ejemplo, si tengo que hacer seis quintos dividido tres, pienso que como seis quintos es igual a un quinto más un quinto más un quinto más un quinto más un quinto, entonces seis quintos dividido tres es igual a dos quintos. También podría pensar hacer directamente seis, el numerador de la fracción dividido tres, que me da como resultado dos, y ese es el número que pongo como numerador, y el denominador cinco queda igual. Pero tenemos casos en los que el numerador no es múltiplo del divisor, entonces no lo podemos dividir de manera exacta. Por lo tanto, tenemos que buscar una fracción equivalente que tenga un numerador que sea múltiplo del divisor. Por ejemplo, si tengo que hacer un quinto dividido tres, se puede pensar así. Un quinto es igual a tres quinceavos, ¿sí? Tres quinceavos es una fracción equivalente a un quinto. ¿Por qué? Multiplico al cinco por tres, que me da quince, y al uno, que es el numerador, también lo multiplico por tres. Uno por tres es tres, ¿sí? Entonces obtengo de esa manera, multiplicando al numerador y al denominador por el mismo número, que en este caso es tres, una fracción equivalente. Tres quinceavos. ¿Sí? Entonces ahora lo puedo pensar como pensamos en el anterior. Pienso que en tres quinceavos tengo un quinceavo más un quinceavo más un quinceavo, ¿no? Entonces, si hago tres quinceavos dividido tres, me va a dar uno. ¿Está? Entonces, en resumen, un quinto dividido tres es igual a un quinceavo. De esa manera pueden resolver las divisiones por cualquier otro número natural. Bien, de todas maneras, en este link les dejo un video que les explica un poco más sobre la multiplicación de enteros y fracciones. Cualquier duda, revisen este cuadrito de nuevo y, como siempre les digo, si tienen alguna duda me la preguntan. Ahora pasamos a ciencias sociales. Estuvimos trabajando la semana pasada con el campo y la ciudad. ¿Sí? La población del campo y la ciudad. Esta semana vamos a trabajar puntualmente en el despoblamiento de los pueblos rurales. Para eso les voy a pedir que lean este texto breve, titulado Un campo cada vez más despoblado. Y en el punto uno me expliquen brevemente cuáles son las razones que nos da el texto por las cuales el campo argentino se está despoblando. Porque la población decide irse y dejar las zonas rurales. Luego, en el punto dos, vamos a conocer la historia de Naicó, que es un pueblo ubicado en la provincia de La Pampa, que está a punto de desaparecer. Así como lo escuchan. ¿Sí? Van a... Acá les dejo una breve reseña del lugar. También les dejo un video titulado de Naicó, el pueblo fantasma. Para que ustedes puedan ver cómo se encuentra el pueblo en la actualidad. ¿Sí? Y también tienen un artículo publicado en el diario La Verdad, en octubre de este año, en donde también les cuenta la situación de este pueblo. Una vez que vean el video, que lean el artículo, van a responder estas tres preguntas. La primera les pregunta qué quiere decir que Naicó nació con el tren. También, cuál era la actividad principal del pueblo y por qué empezó a decaer esa actividad. Y por último, por qué la población de Naicó fue abandonando el lugar. Bueno, eso es todo por esta semana. Les mando un beso grande.